En el video de hoy te voy a enseñar cómo hacer públicos personalizados para optimizar tus campañas de Facebook. Además, con esto vas a poder hacer remarketing a las personas que han visitado tu página web, tu página de Instagram, tu fanpage o que han visto alguno de los anuncios que hayas puesto en circulación. Listo chicos, entonces antes de empezar si eres nueva o nuevo por acá quiero recordarte que estoy subiendo contenido de marketing digital y marketing de afiliados para que estés pendientes de los siguientes videos. Hoy, como les dije, les voy a enseñar cómo hacer públicos personalizados en Facebook y esto por qué es tan importante. Porque vamos a poder utilizar todas las personas que nos siguen, que han visto algún video, que le han dado like a nuestra página y con estos datos vamos a poder hacer campañas muchísimo más efectivas. ¿Por qué? Porque estas personas ya mostraron un interés, simplemente. Y ya demostraron que realmente les interesa nuestra información. Esto también nos va a ahorrar mucho tiempo, mucho dinero y va a hacer que nuestras campañas sean muchísimo más efectivas. Entonces vamos a irnos al administrador de anuncios. A nuestro querido administrador de anuncios. Vamos a entrar con esta página de acá. Y vamos a entrar aquí donde están estos nueve punticos y vamos a buscar la sección de públicos. Lo podemos crear por acá o también lo podemos crear directamente en el administrador. Sin embargo, les recomiendo que lo hagan por acá. Listo. Venimos a públicos. Esperamos a que cargue. A que cargue, a que cargue. A veces el administrador se demora un poco, pero... Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces esperamos. Listo. Nos van a aparecer tres opciones. Me voy a cambiar mi cuenta publicitaria. Nos van a aparecer tres opciones. Crear público personalizado. Crear público similar. Y bueno, la tercera, no recuerdo cuál es, pero esa casi no se utiliza. Aquí le vamos a dar a crear público. Y crea... Ah, mira. Público de anuncio especial. Esto creo que es para política y como temas delicados. Entonces, next. Vamos a ir a público personalizado. Tenemos dos opciones principales. La primera es usar tus orígenes. Para esto vamos a necesitar el famosísimo pixel de Facebook. Que ya hice dos videos sobre esto y se los voy a dejar aquí arriba. Y aprovecho de una vez, si no se han suscrito, los invito a que lo hagan súper rápido. Y le den clic a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba el siguiente video. Que va a ser sobre públicos similares. Y si esto les interesa, también déjenmelo saber en los comentarios. Entonces, tenemos que con el pixel vamos a poder trackear toda la información en nuestro sitio web. Y así tenemos nuestra landing page montada. Estamos hablando de pronto de marketing de afiliados. Entonces, ahí tenemos los productos. Si ya colocamos el pixel en los productos de Hotmart, vamos a poder tener esta información. Y hacer campañas especiales para esas personas. Tenemos la de, bueno, miremos acá rápido, sitio web. Entonces, acá podemos crear el público personalizado. Vamos a escoger el pixel. En este caso es pixel de ventas de Hotmart. Incluir personas que cumplan cualquiera de o todos los criterios. Vamos a dejarle cualquiera de. Y tenemos todos los visitantes del sitio web. Acá nos va a dar más ideas. Personas que visitaron el sitio, que visitaron páginas web específicas. Recuerden que podemos vincular el pixel a otras páginas que no sean nuestras. Visitantes por tiempo dedicado. En el caso del checkout de Hotmart, podemos los que hayan entrado a la página de ventas. Los que hayan iniciado checkout o pago iniciado. Y los que hayan comprado como tal. Del mismo modo, podemos incluir o excluir personas. Entonces, yo puedo colocar en un público que me... Que coloque a las personas que entraron hace 30 días. Otro público que sea de 60 días. Pero en este lo que voy a hacer es excluir el de 30 días. Para que no se duplique la gente. Y pues mis anuncios vayan a ser muchísimo más efectivos. Vamos a volver acá. Lista de clientes. Este prácticamente no lo usamos. De pronto que hagas un buen lead magnet. Tengas una lista de correos en Excel. La puedes subir acá. Esto aplica mucho para tiendas físicas. Que tienen como la base de datos ya formada. Actividad en la aplicación. Si tenemos. Y actividad offline. Estas de uso de orígenes de Facebook son las que más vamos a utilizar. Con la de sitio web. Porque nos van a dar muchísima información. El primero que tenemos es video. Acá podemos escoger el tipo de contenido. Personas que vieron como mínimo 3 segundos. Mínimo 10 segundos. Personas que vieron el video en su totalidad. O durante 15 segundos. Si personas que vieron el 25%. El 50. Ustedes aquí ya escogen. Pero esto porque es tan fuerte. Porque vamos a poder llegar a todas las personas que vieron un anuncio. Si les estábamos invitando a inscribirse en una página por ejemplo. Y solamente vieron 10 segundos. Podemos hacer otro anuncio exclusivo para ellos. Diciéndoles como. Oye te invito a que termines tu. A que termines tu inscripción. A que realices tu registro. No se te olvide. Y vamos a poder hacer remarketing. Acuérdense que en el remarketing está el dinero. En la primera campaña la gente lo ve y lo deja pasar. Cuando lo ve reiterativamente es cuando compra. Entonces acá podemos escoger por ejemplo. Mínimo 10 segundos de tu video. En los últimos. Escogemos en los últimos días. Por ejemplo si hicimos la campaña hace dos semanas. Las últimas dos semanas. El último mes. El último semestre. Lo que quieras. Podemos seleccionar los videos. ¿Sí? De la página que tenemos. Entonces acá no tengo. Miremos en Digital Army. Aquí tengo los videos de las. De las campañas que ya hice. De la campaña pasada. Y también puedo seleccionar los videos. De mi página de Instagram. Acá los puedo seleccionar. ¿Sí? También acá tengo otros videos. De otras páginas. Puedo seleccionar los de las páginas. Aquí. Aquí los puedo seleccionar. Por ejemplo. Me aparece la cantidad de reproducciones. Y la fecha. Vamos a darle cancelar. Y vamos a darle volver. Pasa lo mismo con la cuenta de Instagram. Pero esta la tenemos que tener de business. ¿Sí? No puede ser una cuenta personal. Sino tiene que ser una cuenta de empresa. Una cuenta profesional. Podemos incluir cualquiera. Que cumplan con el ejemplo. O todas las personas. Entonces vamos a venir acá. A Digital Army. Por ejemplo. Cualquier persona que haya interactuado. Con tu cuenta profesional. Cualquier persona que visitó. El perfil de tu cuenta profesional. Cualquier persona que interactuó. Con alguna publicación o anuncio. Y yo puedo seleccionar. Estas personas para llegar. Podemos decir. Una publicación o anuncio. ¿Cierto? Entonces acá. Hace 365 días. Y listo. Aquí ya me va a generar. Un público personalizado. Con base en la información que le doy. Puedo incluir a más personas. O puedo excluir. A más personas. Casi se me cae el celular. Incluir o excluir personas. Para no repetir los públicos. Listo. Formulario para clientes potenciales. Esto se hace con la herramienta. De Lead Generation. Que es un objetivo de marketing de Facebook. Que aquí arriba también les dejo la información. Por si no han visto ese video. O por si no saben que objetivos existen. Y aquí nos va a dar tres opciones. Cualquier persona que abrió el documento. Independientemente si lo terminó o no. Cualquier persona que lo empezó y no lo envió. O cualquier persona que lo hizo y lo envió. Lo completó. Entonces vamos a poder llegar a esa gente. Digamos que vamos a hacer una clase gratuita. Mandamos una semana el formulario. O mandamos tres días el formulario. Y a los siguientes días les hacemos remarketing. Cogemos y. Oye. Acuérdate de la inscripción. No te quedes por fuera. Le podemos mandar el creativo que nosotros queramos. Igualmente podemos ver las páginas. O seleccionar formularios específicos. Que ya depende de la campaña que hayamos hecho. Vamos a volver. Eventos. También podemos sacar información de la gente. De los eventos que nosotros hayamos hecho. Yo sé que han visto como. Próximamente va a haber un evento de rock cerca a ti. Próximamente va a haber un evento de arte cerca a ti. Nosotros le damos me interesa, no me interesa. Les asistiré. Entonces aquí dice. Por ejemplo. Personas que visitaron la página del evento. Que interactuaron. Que asistirán. Que están interesadas. A estas personas podemos llegarles. Que es lo interesante. Que a las personas que asistirán. Por ejemplo. Podemos hacer una campaña de tráfico. O sí. De tráfico. Para recordarles el día. Los que están interesados. Podemos hacerles una campaña. Respondiéndoles preguntas. O enviarlos a una página de. A una. A una página de puente. Para calentarlos. Y pues para que las personas tengan más información. Lo que les digo. Aquí está el dinero. Aquí es donde tenemos que ver. Qué es lo que está pasando. Listo. Vamos a ir acá. Experiencia instantánea. Las personas que han tenido experiencia instantánea. Shopping. Que han comprado. Y página de Facebook. Entonces acá también podemos escoger cualquier página. Y vamos a tener las opciones. Cualquier persona que visitó tu página. Que interactuaron con tu publicación. Es muy similar a lo que tenemos en Instagram. Entonces vamos a crear cualquiera. Digamos acá. La de Digital Army. Cualquier persona que interactuó con mi página. Listo. En el último mes. Listo. Entonces acá le pongo. Asignar un nombre a público. Interacción. Digital Army. 60 días. Y hoy estamos a. 13. Entonces esto es 13. De agosto. 13 de agosto. Para tener presente el público cuando es. Porque no se actualiza solo. Entonces yo tengo que estarlo. Actualizando constantemente. Listo. Acá ya se creó. Nos va a dar dos opciones. Crear un lookalike. O un público similar. Que si quieres saber de qué trata. Déjamelo saber en los comentarios. O crear un anuncio. Vamos a darle crear un anuncio. No, no, no. No vamos a darle crear un anuncio. Vamos a darle cerrar. Y les quiero mostrar dentro. Del creador de anuncios. Del administrador de anuncios. Perdón. Como se ve. Vamos a venir acá. El business cambió hace poco. Entonces está un poquito diferente. Vamos a darle a crear. Esta nueva campaña. La apagamos. Vamos a darle a crear. Esperamos a que cargue el administrador. Le vamos a dar cualquiera. No importa. Tráfico. Continuar. Y listo. Acá vamos a seleccionar los públicos personalizados. Que ya hicimos. Como les digo. Esto cambió un poco. Entonces todavía me confunde. Venimos aquí abajo. Donde dice crear públicos personalizados. Entonces acá. Ya le podemos dar a usar público guardado. Y tenemos el de campaña 1. No sé por qué no me apareció el otro público. Que acabamos de hacer. Pero de pronto se demora un poquito en actualizar. Pero acá me aparecen los que ya. Los que ya tengo. Por ejemplo. Campaña 1. Y ya me va a aparecer el público que creé. Acá en crear público. También le puedo dar públicos personalizados. Crear. Crear público personalizado. O crear público similar. Crear públicos existentes. A ver si me aparece. Interacción Digital Army. 13 de agosto. Mira. Aquí me aparece. Y ya tendría el público similar. De las personas pues que Facebook va a buscar. Lo único que tengo que hacer. Es mirar la segmentación. Donde está. Los lugares. A los lugares que quiero llegar. Si es en Facebook. Si es en Colombia. Si es en Perú. Si es en Paraguay. Aquí que es lo que tenemos que hacer. Y que es lo importante. Tenemos que mirar nuestras métricas. Si en Instagram nos damos cuenta. Que nos están visitando muchas personas de Ecuador. Segmentemos Ecuador. Si en el anuncio segmentamos a Bogotá. Segmentemos Bogotá. Para que. Podemos llegar a muchas más personas. Pero no al cliente ideal. Entonces vamos a perder presupuesto. Vamos a perder tiempo. Dinero. Y bueno. Vamos a. A fallar en nuestra campaña. Y bueno chicos. Realmente ese fue el video de hoy. Un video súper sencillo. Súper corto. Pero que. Con el que van a poder. Mejorar muchísimo. Ese remarketing. Aumentar sus ventas. Comentenme que tal les pareció. Si les gustó el video. Denle like. Suscríbanse. Me ayudarían muchísimo. A seguir compartiendo contenido. Denle click a la campanita de notificaciones. Para cuando suba el video. De los lookalikes. O de los públicos similares. Y pues nada. Les mando un abrazo a todos. Y nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.